¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Tras escuchar la noticia de que God of War 3 va a salir remasterizado para PS4, la verdad es que ya estoy alucinando un poco sobre el tema de las remasterizaciones. Así que he decidido hacer un vídeo de opinión sobre realmente si merecen la pena las remasterizaciones. Así que nada chicos, empezamos. Para empezar, ya en tiempos de PS3 ya entendí por qué les quitaron la compatibilidad. Para hacer remaster por un tubo, chavales, es la gallina de huevos para las empresas. Sacamos juegos ya hechos a mayor resolución y a mayor tasa de frames y ahora a ganar dinero, si para las empresas eso es súper fácil. Les sale mucho más barato que si tienen que hacer nuevas IPs por un tubo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que en esta generación de PS4, ¿vale? Ya llevamos, ¿qué lleva la generación esta de PS4 igual? ¡Un año y pico! Y ya tenemos un montón de remasters, pero un huevo tenemos señores. Y a ver, yo sinceramente no lo veo mal que saquen remasters, ¿vale? No lo veo mal, porque por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tú en su día tuviste una Xbox 360 y ahora te has pasado a PS4, pues gracias a las remasters vas a poder disfrutar de juegazos en tu PS4 de PS3, ¿vale? Y la verdad es que por esa parte lo veo bien. Por la parte que no lo veo bien, porque por ejemplo, te saquen de las sofás un juego que prácticamente tiene casi dos años, ¿vale? Pues que te lo saquen a valor de juego nuevo, por 70 euros o 60 euros. Es que me parece una tomadura de pelo alucinante, chavales. Me da igual que tenga mayor resolución. Me da igual que su tasa de frames sea mayor. No te lo pueden vender a juego nuevo, en serio. A novedad. Como si fuese una nueva IP. O sea, es un juego antiguo. Como mucho, debería de valer 40 euros. Como mucho. Y por ejemplo, también os pongo el caso de Grand Theft Auto V. También. Es que salió a la venta. A mí me costó 70 euros, señores. Y creo que aún vale eso. Es que me da igual que... No, es que le pusieron dos añadidos. Primera persona, que el anterior no lo tenía. Y lo han mejorado un poco de gráficos, tal. O sea, me da igual. Pues claro que tendrán que hacer eso. O sea, claro que tendrán que hacer eso para incentivar la compra. Pero no puedes vender este juego a juego de novedad de 70 euros. Un juego que ya había salido en la anterior generación. Como mucho, es que debería de valer 40 euros. Es que es para flipar, señores. Es para flipar. Y ahora, por ejemplo, nos retrasan Uncharted 4 para primavera de 2016. Pues claro, ¿qué hacemos mientras tanto? Pues saquemos remasters por un tubo. Por un tubo, claro. Porque como prácticamente no hay un catálogo grande. Pues ahora lo rellenamos de remasters. Es que yo alucino, chavales. Yo alucino. Y si, por ejemplo, las comparamos con las remasters de PS3. Vamos allá, chicos. Vamos a compararlas, ¿vale? Por ejemplo, para empezar, las remasters de PS3 empezaron muchísimo más tarde. Nada más cuando salió la PS3. Que eso lo puedo llegar a entender. Porque, ¿vale? Ya la consola ya tiene para su ciclo fin. ¿Vale? Y ya se acaban las ideas. Pues empiezan a sacar remasters. Pues vale, lo entiendo. Pero lo que no entiendo es como en PS4 nos hemos comprado una consola de nueva generación para jugar a juegos nuevos. Y ya desde el principio nos están sacando remasters para jugar a juegos de la anterior generación. No, señores. Yo me he comprado una consola nueva para jugar a juegos nuevos. No para jugar a juegos de anteriores generaciones. Es que ya alucino, chavales. Ya alucino. Pero bueno, lo que quería decir. Mira, vamos a comparar las remasters de PS3 con las remasters de PS4. ¿Cuál es la diferencia? Para empezar, una remaster de PS3 jamás haría un precio de novedad de 70 a 60 euros. Jamás en la vida. Y encima, en estas de PS3 nos dan tres juegazos. Cosa que en una remaster de PS4 solamente por el añadido de mayor resolución y mayor tasa de frames. Bueno, en este caso no, porque son 30 frames. Ya te lo venden como juego de novedad. Y en la remaster de PS4, o sea, de PS3, nos están dando tres juegazos, chavales. Tres juegazos, ¿vale? Mira, otra remaster, ¿vale? De PS3. Dos juegazos. Ico y Shadow of the Colossus. Otra remaster de PS3. En este caso te dan tres juegos, pero para mí son dos juegazos. Que son de Ima Cry 1 y el 3. El 2 no me gustó nada. Otra remaster de PS3. Dos juegazos. God of War 1 y God of War 2. Y la remaster, que esta es la remaster total, por valor de 40 o 50 euros, toda la saga de Metal Gear Solid. Estos señores, es una remaster en condiciones. Esto. No lo que nos están dando en PS4. Así que nada, chicos, señores de Sony. Sacad nuevas IPs ya y dejadnos ya de tantas remasters, por favor. Es lo que tenéis que hacer, sacar nuevas IPs. Y si tenéis que sacar remasters, porque las tenéis que sacar, no a un mayor precio de 40 euros, ¿vale? Porque 70 euros por una remaster es una tomadura de pero, ¿eh? Así que nada, chicos. Que esto ya es alucinante. En serio, ya un montón de remasters. En serio. Es que es alucinante. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga, chicos. Un fuerte abrazo. Adiós.